¡Suscríbete al canal! Un honor, doctor Héctor Recalde, un honor para todo el equipo del Amores Más Fuerte poder hacer este contacto con usted. Estábamos recordando, no sé si logró escuchar al inicio del programa, los debates y todo lo que se jugaba en esa casa de Tucumán para firmar o no la independencia de la metrópoli y la independencia de toda dominación extranjera. Así es, así es. Y lo hacían sin ninguna angustia, lo hacían con la emoción de liberarse, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. No había angustias, por supuesto. A pesar de encontrarse cercados por todos los costados, por las tropas realistas, había una decisión de independizarse. Ancha de independencia, de libertad, por supuesto. Eran verdaderos patriotas, ¿no? Así es. Y pensando, reflexionando, donde en esas circunstancias se juegan siempre intereses, y había algunos que pretendían, porque cipayos hay en todas las épocas, doctor, algunos pretendían abrazarse a la corona británica, ¿no? Que era el imperio que venía naciente en ese momento. En embargo, por eso la importancia de la figura de San Martín y de patriotas como Belgrano, Güemes, que, bueno, que pudieron... Moreno, 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 que... Moreno. Esemos patriotas, doctor. Y por suerte, en todas las etapas han habido, estábamos convocándole a usted porque queríamos recordar que el 7 de julio, pero del año 76, ocurrió un hecho trágico... Ah, del 77, del 77. Del 77, perdón. Sí. Que fue, bueno, el asesinato del doctor Norberto Centeno, a manos de la dictadura cívico-militar del 76, y, bueno, la desaparición de otros abogados laboralistas como él, como usted. Queríamos que nos comentara al respecto. Bueno, la verdad que eso que fue la noche de las corbatas, fue una de las que tú, en su propósito coherente, era el asesinato. Yo también creo que yo defendía a los trabajadores, defendía a los sectores más resalados, y hacerlo sin piedad, porque a Norberto Centeno lo torturaron antes de que le quedaron las piernas. Esta es la penosa realidad, antes de asesinarlo, y a otros los hicieron desaparecer. Entonces, ¿y por qué Norberto Centeno? Usted sabe que, además de todo esto, antes había sufrido tres años durante el plan con INTEX, tres años de prisión, que en ese lapso fue cuando se recibió a abogados. Yo tuve el privilegio de trabajar con Norberto Centeno, porque éramos ambos, con los dos compañeros, abogados de un gremio. O sea que, compartí personalmente, no solamente la asesoramiento de eso, sino también en reuniones en Mar del Plata, en Buenos Aires, y la verdad para mí fue un privilegio haberlo conocido. Entonces, rendirlo menos. Por eso, la ley homenajea en la fecha de su asesinato a todos los abogados laboralistas, con una característica especial. Yo fui el autor del proyecto de ley, y en el debate, originalmente, honramos a los abogados laboralistas que habían sido muertos, desaparecidos, perseguidos. Y entonces Patricia Bublitz, que era diputada nacional también, pidió el pase a comisión del proyecto porque no abarcaba todo lo que tenía que abarcar. Me pareció que lo que en realidad buscaba, en ese momento, era una especie de efecto bicicleta que no se aprobaba la ley. Y lo que ella planteaba era, ¿por qué no a los otros abogados que también habían sido reprimidos? Y, como en el truco, dije, quiero. Y ampliamos, y fue a todos los abogados y a aquellos otros abogados que fueron reprimidos por la dictadura, y salió la ley. Entonces, digamos que no pudo objetar más nada Patricia Bublitz de la ampliación que hicimos con el proyecto, que hoy es ley, ¿no? Bueno, esto, todas las épocas sirven para que descalifiquen a los que defienden trabajadores, hablen mal de los sindicatos, este, y realmente lo que hicieron. Con el cuchillo o con el poncho, ¿no? Aunque sea a caballo, pero, este, una buena imagen hoy día, ¿no? Porque se han acabado alguna, alguna, alguna persona. Sí, sí, sí. Y se han acabado en 99, para dar el caballo, digamos, más o menos como usted estaba diciendo, ¿no? Con otros términos, pero para dar... Y queríamos, doctor, queríamos preguntarle precisamente, porque este momento, como en tantas épocas, empiezan a hablar de quitar derechos, y hay todavía derechos que no se han reconquistado, ¿no? No se han recuperado de aquella... Sí, tal cual. ...de la década de 744. Sí, sí, sí. Miren, hay algunos derechos que incluso no tienen costo laboral, como, digamos, la angurria de algunos empresarios, que bueno. Pero hay algunos de ellos que tienen que ver con la dignidad del trabajador. Son muchos para citarlos en un programa de radio, pero voy a citar solo uno que ejemplifica. Que tiene que ver con la dignidad del trabajador, que es la forma que tiene el empleador, como valió la dictadura, la forma que tiene el empleador de registrar a los trabajadores y las trabajadoras cuando salen del lugar del trabajo. La ley original daba, en primer lugar, no para ser adero, tenía que ser al azar, la revisación. Y además tenía que tener la presencia de un delegado sindical. Bueno, todo eso fue borrado por la dictadura. Lamentablemente, ella tomó otras 20 disposiciones más, aún hoy siguen vigentes. Pese a todos los esfuerzos que se hicieron, que hicimos, yo estuve, como usted decía, había 12 años diputado nacional y no lo vi, que desaparecían todos esos vestigios que había dejado la dictadura civil y comunitaria. Pero bueno, no hay que bajar el brazo, hay que insistir, porque la historia continúa, ¿no? Así es. Alejandro, la niña, quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos un poco de lo que es, más tarde, el movimiento, los derechos, por supuesto, el movimiento obrero, todo eso que la dictadura vino a reprimir, a asesinar. Y dentro del movimiento obrero organizado, también la dictadura tuvo un rol, digamos, aniquilando muchos compañeros. Ahora, en la sociedad se ha instalado un discurso antisindical, y hemos visto como Juan Domingo Biden, por decirlo de alguna manera, a partir de esta discusión de importancia. Yo quiero preguntarle, también, que me gusta todo lo que ha pasado en la dictadura, ¿no? Que ha sido aniquilando delegados. ¿Cómo está el movimiento obrero? ¿Y cuáles son los desafíos hoy de organización y de representación de la clase obrera? Digamos que los desafíos permanentes son que hay que promover la participación de trabajadoras y trabajadores en la vida interna de los sindicatos, porque, decía, el pedón decía, cuanto más participara el hombre en la cosa pública, en la cosa sindical, mejor van a ser resultados. Entonces, y hoy, afortunadamente, ni uno a menos, hay una mayor participación de la mujer en general, con escasa representatividad en cuanto a la integración de órganos ejecutivos de los sindicatos. Pero todas esas conductas hay que promoverlas, con deseo de que, bueno, digamos un mundo mejor, sobre todo aquellos que están trabajando en relación de dependencia. Mire, hablando de los sindicatos, para mostrar mi pluralidad ideológica, puedo citar a Winston Churchill, que decía que el sistema político, de los partidos políticos, puede ser un mal sistema, pero no conocía a otro para defender mejor los derechos de la ciudadanía. Yo diría, el sindicalismo puede ser un mal sistema. Ah, no conozco a ningún otro, para representar mejor los intereses individuales y colectivos de trabajadores y trabajadores. O sea, que aquellos que siguen atacando hoy, ahora, en último momento, la mochila, que significan los derechos de trabajo de un empresario textil. Bueno, pero estamos acostumbrados a estas diatribas, y también estamos, si no bajamos los brazos, en la defensa lo queremos que es justo, y además que vale la mano de lo que establece la Constitución Nacional. No solamente en el 14 bis, que es el clásico artículo donde se habla de los trabajadores del Estado, cuando se vive a esa forma de usar la protección de las leyes y describe cómo, sino también en el 75, inciso 19 de la Constitución, que en el 94, incorporó con jerarquía constitucional el principio de progresividad de los derechos y justicia social. O sea, manda a proteger la Constitución Nacional, cualquiera que desproteja, evidentemente, sin lo institucional. Además, hemos logrado una modificación en la ley de contratos de trabajo, diciendo, yo soy reformista, porque parece que cuando hablan de reforma global, tiemblo, ¿no? Pero soy reformista en el sentido de progresividad. Y lo que se incorporó fue una modificación del artículo 12, hubo varias modificaciones, pero esta para mí es bastante significativa, es la irrenunciabilidad de los derechos. Ningún trabajador, ¿a quién se le puede ocurrir que un trabajador, una trabajadora, graciosamente le renuncie al empleador un derecho que tienen? De ahí la consagración de la irrenunciabilidad, ¿no? Y ahí debe haber mucha más tarea pendiente, sin ninguna duda, pero, bueno, la lucha con su duda. El presidente de la Nación, doctor, recordaba en el último acto que se hizo por el 9 de julio, si no me equivoco, recordaba el derecho de participación de los trabajadores de las ganancias. Sí, sí, sí. Como Roberto habla, yo diría que es mi juguete rabioso ahora. Incluso estuve triteando estos días, porque si, cuando decía yo con un poco de sarcasmo, ¿no? Si hablamos del derecho de los trabajadores a participar en las ganancias, con control de la producción y colaboración de la edición, destacaba que no es una proclama anarquista del siglo XIX, sino un derecho constitucional. Pero, bueno, se ha dado poco y es un derecho. Entonces, pero, bueno, hay que seguir insistiendo, no bajar los brazos, y, digamos, se van a ir consiguiendo. Por supuesto, este es un momento muy especial para el mundo, por la pandemia. Nosotros, para todo, sufrimos dos pandemias, ¿no? Una, la de Macri, y la otra, ahorita, la del coronavirus. Pero, bueno, se calcula que meses más, meses menos, vamos a salir de esta pandemia. Vamos a llegar a una normalidad que es la normalidad, además, institucional que nos espera, ¿no? Y en eso estamos embarcados. Doctor, le agradecemos muchísimo la amabilidad que tiene en habernos concedido esta nota, y con tanta claridad docente que tiene usted, dedicado siempre a estos temas de la defensa del trabajo, de los trabajadores, ¿no? Recordaba, antes de despedirlo, recordaba que hace poco... No, un momentito, un momentito. ¿Cómo me ha despedido? ¿Cómo me ha despedido? Una cosa en la bolita no se lo despide. Es verdad. Pero, doctor, quería recordar al aire que hace pocos días, usted y su hijo, el senador, Mariano Recalde, fueron mencionados por un titular de La Nación, donde decían que se termine el negocio de los Recalde. Para él, terminando la nota, ¿quiere contarnos a qué se referiría ese importante diario de la Argentina, tan antiguo, el más antiguo de la Argentina? Sí, usted me comentaba esa nota, yo lo leo, pero se ve que fue una cuestión de que lamentan, salqué esa nota. No la vi, pero puedo instruir, se referiría a lo que se llama la industria del juicio, una cosa así. A tratar de... Mire, en Estados Unidos hay una metodología de discusión que se llama la defensa canalla, que acá no tiene nada que ver con la hinchada de Rosario Central, sino que el objetivo de esta defensa canalla es deteriorar al interlocutor para evadir la discusión del pensamiento. Entonces, a mí los debates me encantan, y yo soy muy respetuoso del pensamiento ajeno. Debatamos a ver por qué me califican así. Yo no necesito descalificar a nadie. Necesito discutir el pensamiento. Así yo pido la reducción de la jornada de trabajo ahora, ¿por qué estoy incentivando mis ganancias personales? Estoy en, digamos, en la vía de lo más moderno que existe en el derecho al trabajo, lo más equitativo, lo más racional, lo más justo. Y además, como diría Pugliese, que le hablé con el caso y me contestaron con el bolsillo, también le puedo responder con el bolsillo, apuntando al bolsillo de los empresarios. La reducción de la jornada tiene dos virtudes. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Y esto último no porque sean los empresarios muy senciles a los accidentes, sino porque le aumenta el costo laboral un trabajador accidentado. Entonces, apuntemos hacia el futuro. Dejemos, no. Tenemos una jornada laboral que tiene casi 100 años. Es de 1929, la de 11.544. Si hablamos de modernización, hablemos en serio. Discutamos la revisión de la jornada. Yo sé estar trabajando menos. ¿Por qué no normativizar esta menor actividad que existe en el país por el coronavirus? Y bajamos un poco la jornada. Vamos a estar la productividad y trabajadoras y trabajadores que no tienen empleo lo van a lograr. Se va a distribuir con más equidad y más razonabilidad el empleo que existe. Y apuntemos al crecimiento. Además, si no tenemos trabajadores y trabajadoras que consumen, ¿para qué la actividad productiva de las empresas? Si a veces tienen menos personas que consuman. Apuntar realmente... Es muy difícil debatir estos argumentos. Por eso yo estoy encantado esperando los debates con los representantes de las empresas. Sobre todo, le pido disculpas porque nos acaparamos, los abogados que definimos trabajadores, acaparamos la definición de abogados laboralistas. El que defiende empresas en el acuerdo de trabajo también es un laboralista, aunque defiende a empresas. Pero fue un hurto, voy a decir, no hubo violencia, por eso no fue un lobo, sino un hurto. Y además casi una renuncia a sus derechos de esos abogados que permiten que nos apropiemos nosotros de la denominación de laboralistas. Lo decimos con mucho orgullo, con pasión. Además, la verdad, y con esto termino, para mí es un privilegio. Pero trabajar defendiendo a los asesorariados es un privilegio. Y no tengo nada que expresarme de nadie. Doctor, le agradecemos nuevamente este contacto. Ha sido un placer poder compartir y que nuestra audiencia pueda compartir estas palabras. Vamos a seguir en contacto con usted, porque hay mucho que hacer por la defensa de los trabajadores, precisamente. Y muchas temas pendientes. Es cierto. Y le agradecido soy yo. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Héctor Recalde, abogado laboralista y de la CGT. También profesor universitario. Hoy fue diputado nacional entre 2005 y 2017 por el Partido Justicialista Frente para la Victoria.